Este partido señor Martinoli ha sido magnífico, ha sido verdaderamente un placer estar aquí y compartir este momento con un equipo que tanto lo merece. Y por qué no decirlo, con usted también señor Martinoli. Señor Martinoli, esta es una de esas raras sensaciones, porque es cierto, son campeones, si ganaron, justos vencedores, pero a veces simplemente no saben qué hacer, no saben cómo celebrar. Ha sido un partido extraordinario, nos vamos satisfechos a casa, muy buenas noches a nombre de los señores García y Martinoli, les agradecemos a todos.